Los acuerdos de paz y los cambios institucionales de las últimas décadas en Colombia están ligados al fortalecimiento y movilización de los distintos grupos sociales. Es por esta razón que surge la iniciativa Mesas Educativas y Expedición Pedagógica por la Paz, un espacio ciudadano donde estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios, entidades públicas y privadas se dan cita para desarrollar actividades en pro de una paz social. Bueno, hoy hemos instalado dos estrategias para la ciudad y para la región. Una se denomina Mesas Educativas por la Paz, que consiste en que los distintos agentes, instituciones oficiales y privadas, profesores, estudiantes, líderes comunitarios, trabajemos acciones por la paz. Estas acciones están encaminadas a tener espacios de diálogo en los territorios y a hacer propuestas tales como pintura, arte, música, documentos fotográficos, que hagamos registro histórico de este proceso, que es un proceso ciudadano. Y la segunda es la Expedición Pedagógica por la Paz, que consiste en trabajar, en ir a los corregimientos, a las veredas, a los barrios, a las comunas y registrar las percepciones e imaginarios que la gente tiene sobre la paz, de forma que podamos construir un documento, entregarlo al Consejo Municipal, entregarlo a la Asamblea, entregarlo al Senado, para que se genere una política pública sobre la paz. Feliz, feliz de poder estar compartiendo en esta maravillosa mesa, la cual nos da un génesis de que todos estamos enamorados, apasionados de la paz y desde diferentes ángulos, desde diferentes esferas y todos los sectores, estamos reunidos en pro de algo maravilloso, algo que desde el principio, desde la historia, nos ha sido esquiva, que es la paz, ese verdadero amor que nace desde nosotros y por ello hoy estoy aquí y para hacer un gran llamado a los niños, niñas, adolescentes, a los padres, a las familias, a todos los gremios, a que juntos con alegría digamos, sí a la paz, desde la conciencia, desde el amor. La iniciativa busca generar pedagogía sobre la paz y que ésta se convierta en un proceso a largo plazo para que las nuevas generaciones reconozcan la importancia de no vivir en conflicto y buscar otros modos de resolver nuestros problemas sociales. La expedición por la paz consiste en una metodología pedagógica, con unos fines, unos indicadores, unos objetivos, donde todos buscamos ser actores de la paz, pero no únicamente para ser espectadores, también para meternos en este y montarnos en esta gran construcción. La única forma es que todos nos juntemos, nos articulemos y que en lo posible seamos todos ese puente que pueda generar diálogos nuevos y que esa defendación, con este sí, que toda la población colombiana va a decirle al país y al mundo diciendo que le apostamos a lo que ayude a la concertación dialogada y a la paz de este país. Invito a todos los colombianos y a los vecinos de aquí de Cali a apoyar el proceso, sí, por la paz, porque es muy importante para nuestros niños, porque en la paz está el futuro de nuestros niños, nuestros ancianos y la misma palabra de Dios dice que bienaventurados los pasiguadores porque ellos tendrán parte en el reino de Dios y el Señor aborrece los violentos, el derramamiento de sangre, las guerras, no deja nada bueno para el futuro de nosotros.